Marbella espera superar los 150.000 habitantes empadronados en 2023. Así al menos lo ha dicho el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, tras el inicio este martes de los trámites para revisar el censo municipal. Romero ha destacado que es muy importante que aumente la población en el municipio porque así se incrementan también los ingresos que recibe el ayuntamiento por parte del Estado y los fondos autonómicos. Según los cálculos que maneja el consistorio, estos subirían en torno al 7%. Actualmente Marbella cuenta con 147.958 habitantes empadronados, aunque según Félix Romero tiene 158.188. El portavoz ha incidido en el hecho de pasar de los 100.000 a más de 150.000 habitantes. Es muy relevante tanto a nivel económico como de mejora de las infraestructuras y a la hora de solicitar inversiones para la ciudad, como por ejemplo la conexión ferroviaria.